Hola a todos, que bueno que están con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos, quiero agradecer su apoyo, sus aportes, el que compartan nuestro trabajo, sé que mucha gente anda buscando más chercha que otra cosa, ustedes saben que no es nuestro norte, no es nuestro lema, salirnos de la ruta, el equipo simplemente busca información contrastada para poder compartir con cada uno de ustedes lo que está pasando en estos momentos en América y el mundo, poder brindarles a cada uno de ustedes informaciones que sean creíbles y que ustedes puedan compartir con sus amistades, no nos interesa inventar noticias ni alarmar, simple y sencillamente queremos servirle una información sólida, prácticamente estamos estancados, hemos quedado en 51 mil y pico de seguidores porque la mayoría de gente anda buscando otro tipo de noticias, estamos como entumecidos y la gente no quiere ni siquiera leer, simple y sencillamente le estoy pidiendo que nos ayuden a compartir las informaciones con sus amistades para poder darle una información como debe ser y de esta manera poder orientar a los nuestros de los cambios que se van a experimentar en los meses y en los días por venir que no serán nada fácil, sobre todo entre octubre y noviembre que no se sabe cuál va a ser el destino de la humanidad, de ahí que el tema que he tomado hoy para hablar con ustedes se trata precisamente de la guerra de desinformación que existe en los principales medios del mundo y sobre todo en los Estados Unidos. El presidente Trump ha asegurado que pagó muchos millones de dólares en impuestos, con estas palabras él enfrenta unas informaciones que la semana pasada emitió el periódico The New York Times en el cual decía que éste no había pagado impuestos en los últimos años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pagó muchos millones de dólares en impuestos en aparente respuesta, como le he dicho, al reportaje del diario The New York Times publicado y según el cual el mandatario habría pagado sólo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en su primer año en la Casa Blanca. El presidente Trump dijo que en su cuenta de Twitter que tenía más activos que deuda. Pagué muchos millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todos los demás, a la depreciación y a los créditos fiscales, escribió el presidente el pasado lunes en su cuenta de Twitter. Estoy muy poco apalancado, ha dicho. Tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos. El presidente Trump llamó la atención en Twitter sobre sus activos extraordinarios. Si nos fijamos en los activos extraordinarios de mi propiedad que las fake news, noticias falsas, no tienen, estoy muy poco apalancado. Tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos. Dijo además que gran parte de esa información ya está archivada. He dicho, dice el presidente Trump, durante mucho tiempo que puedo divulgar los medios de noticias falsos, al igual que la época de las elecciones del 2016, están sacando a relucir sus impuestos y todo tipo de tonterías con información obtenida ilegalmente y sólo malas intenciones, ha dicho el mandatario de los Estados Unidos. Trump ha mantenido privadas sus declaraciones de impuestos y es el único presidente de los tiempos modernos que no los ha hecho público. El Times dijo que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Los detalles de las declaraciones de impuestos complican la descripción de Trump de sí mismo como un hombre de negocios astuto y patriótico, revelando en cambio una serie de pérdidas financieras e ingresos del exterior que podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades como presidente de los Estados Unidos. Las divulgaciones financieras del presidente indicaron que ganó al menos 434,9 millones de dólares en el 2018, pero las declaraciones de impuestos reportaron una pérdida de 47,4 millones. El mismo Trump desestimó el reporte del Times durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, catalogándolo de noticias falsas. También prometió que la información sobre sus impuestos será revelada, pero no ofreció un cronograma para la divulgación. Durante su campaña del 2016 se recordará que hizo promesas similares, pero nunca cumplió. Los medios de comunicación, los medios de comunicación, entiéndase, radio, periódico e internet de los Estados Unidos perdieron el norte, perdieron la brújula y sobre todo perdieron la credibilidad Porque respondiéndole al estado profundo se han enfrascado en una desinformación total que más que hacerle bien a la población de los Estados Unidos le ha hecho daño Para el New York Times, el Daily News, el New York Post, para las principales empresas de redes, lo único que importa es conspirar contra el presidente Trump Y hacerle la vida imposible al gobierno legalmente constituido de los Estados Unidos en un afán desmedido que le hace ver a los medios no creíbles Mientras la población se hunde en la miseria y en la muerte fruto de la pandemia No hay ningún medio ni ninguna figura importante de los Estados Unidos que llame a los líderes nacionales a tomar carta en el asunto Ante la pandemia, ante la pandemia, ante la crisis económica y ante el desplome del empresariado mediano El cual ya lleva 19 mil de sus empresas cerradas en todo Estados Unidos Lo que se traduce en un verdadero caos que a la postre perjudicará más a la clase media y a la clase pobre de los Estados Unidos Todo el mundo habla de Donald Trump, pero nadie, ningún medio importante habla de resolver el problema Y de enfrentar como se debe enfrentar este virus sin tener necesariamente que estar ya acusando a nadie Porque el error fue cometido por todos y todos los políticos y todos los funcionarios que tenían que ver con la salud ciudadana Y con el desarrollo económico del país fracasaron en el intento Fracasaron los medios de comunicación, fracasaron los políticos y fracasaron los genios de la economía Es así como vemos que una ciudad emblemática como la ciudad de Nueva York es hoy un cementerio Donde el hambre, la desesperación, la violencia, la crisis en todos los sentidos Es lo que está arropando a los que residimos en la Gran Manzana y a los ciudadanos de Estados Unidos en sentido general Dejen que sea el pueblo en las urnas el que determine si quiere o no seguir con el presidente Donald Trump Y ustedes como medios, ustedes como emporios, preocúpense por informarle a la población la realidad de lo que se está viviendo en Estados Unidos Es una vergüenza que los políticos todos, desde el presidente de los Estados Unidos hasta el más simple de los alcaldes En cualquiera de los estados de los Estados Unidos hayan fracasado Fracasó la prensa, fracasó el gobierno, fracasó el departamento de salud, fracasó la justicia, fracasaron los gobernadores Y fracasó los Estados Unidos como potencia porque no han sabido enfrentar como se debe enfrentar los problemas que nos afectan No solo del coronavirus sino de todo lo que se ha desprendido a raíz de este mal que nos llegó desde Asia para destruir prácticamente al planeta entero Ojalá que los políticos y los medios entiendan que el mundo pende de un hilo Y que por estar en conspiración nos podría salir más cara la sal que el chivo Gracias, gracias a todos Será pues hasta nuestro próximo comentario No se olviden de darle a la campanita y de compartir con sus amistades este comentario Al tiempo de darle a seguir para continuar creciendo Dios con todos, hasta entonces ¡Gracias!